El camino que está detrás de casa. ¿Qué es el coño? Por aquí tenemos a esta y estamos dentro, en directito. ¿Por dónde quieres empezar? Recuerda, hazlo de uno, solo de uno. Coño, pero no me adelantes. Si me adelantes no me... Ansias, coño, puto ansias. Pero te quieres quedar quieto, coño. Luego te quejas de las prisas, hijo de la gran puta. Pero quieto, coño, pesados sociosabares. Si lo está haciendo, por joder, echa el hijo de puta. Lo sé, pero es que luego se queja de que no hay tiempo. Puto puta. Mira, tú preguntando arriba tenemos que ir. ¿Qué es esto? Un poco. Aquí está más. Ahí, no me he llegado. Oh, Ender Chess. Ender Chess. Hostia, de puta madre. Pues dejo los slabs ahí y así ya no los pierdo. Ender Chess. Entonces aquí nos va a tocar el Ender Chess. Y recordad que en el anterior mapa nos tocó aquí la E. Spawner, Mateo. Se acaba de spawnear. ¿Dónde es? ¿Dónde? Ey, ey, lo rojo. No toquéis lo rojo. No toquéis lo rojo y negro. Al lado tuyo tienes un spawner ahí. ¿Dónde? Por aquí ha spawneado algo. ¿Por arriba? No, no, por aquí. Por aquí abajo ha spawneado algo. El calamar, lo negro, no lo toquéis. ¿Por qué? Nos ha quitado un huevo de comida y hambre. Mira, si es un calamar, mira, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Esto no... Tiene mucha fuerza, ¿eh? Tiene muchísima fuerza. Esto rompe por aquí. Aquí, 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 aquí. Rubén, Rubén atrás. Atrás. Está solo, Rubén. Me da arcilla, ¿eh? Cuando rompo. Rubén. Ahí spawn de frente, David. Sí. Muere, muere, no muere. Sí, bueno, algunos sí, pero... Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, mira esto, mira esto. ¿Qué? Ahí debajo. Que hay invisibles. Hay algunos que son súper invisibles. Que se están muriendo, que se están muriendo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Rompelo, es un spawner, tío. Había una de spawner. Las macetas, coger macetas. Que dan cosas. Me ha dado un TNT. ¿Crees un arco? Tengo. No, tengo yo uno. ¿Quieres más, David? ¿Eh? Arco. No, no, tengo, tengo. Coge la carne de zombie también. Sí, lo que estoy haciendo. Vale. Subimos. Cuidado con la lana negra. La lana negra, cuidado. ¿Y por dónde coño vamos? ¿Por abajo o qué? Aquí hay spawner de arañas. No, pero yo tengo que rodear. Hay que rodear. Ahí. Son tan botas. Vale, la lana negra hay que tener cuidado. Sí. ¿Dónde está, Rubén? Aquí. Allí arriba. Lul, me ha dado una tarta. Ha dado la vuelta por atrás, ven por aquí. Habría que mirar si podemos poner bloques encima del bicho este. No va a hacer falta. No me gusta, ¿eh? Por donde estamos yendo. Hostia, una maceta aquí. Cofre ahí adelante. Quiero que haga la lana negra. A ver. Sí, pero... A ver, a lo mejor no hace efecto aún. Tengo miedo ya de darle. Juntitos, poco a poco. Vale, pues, que cojolos, que cojolos tú. Mira, onda, hay un cofre también, tú. Cuidado, cuidado, Rubén. En aquel tentáculo, tío. Que no te pongas en lo negro, coño, Rubén. Romper, romper cofre. David, mira. Me da el tentáculo aquel de allí. Hay cofre arriba. La tarta, ¿cuánto puntos de vida te da? La tarta la tienes que poner y la puedes comer varias veces. Voy a poner aquí. Pero cuando te sube, cada momento te sube. Ahí se pone en medio del agua. Yo creo que vamos a tener que nadar, pero es que el problema va a ser la respiración. ¿Nos tiramos desde aquí o qué? No, entramos a la boca, que lo otro es el principio. Vamos a pasar de ese cofre, que por lo menos está al principio. ¿Qué ha pasado? Cuidado, ¿eh? No tengo antorchas. ¿Cómo? Esqueleto, esqueleto. No, fuera, 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 fuera. Yo tomo las fogarro, venga, unas antorchitas. Algo tiene, o sea, es el aliento del bicho este. Vamos a ir, vamos a hacer una cosa. Cuidado. ¡Oh puta! Cuidado, por culo. Vamos al principio, vamos al principio, cogemos el cofre ese y nos vamos a ir al edificio que hay. Hay un edificio allá al principio. Y de ahí ya vamos viendo qué hacemos. Vaya hombre. Yo voy a hacerme daño. Acabo haciendo daño. Se notan las versiones antiguas, tío. Perdón, Rubán. Y hay spawn de arañas, eh, también. Me cago en su... ¡Darles de atrás! ¡Darles de atrás! Que no paran de spawnear, hay que... ¡No me jodas, tío! He tirado una... Me dan botas encantadas, tío. Sí, he tirado una poción sin querer. En todo lo que se vea, ¿eh? ¡Me cago en...! ¡No! Al agua. ¿Han tirado? Sí. Me cago, me voy yo también al agua. Pues sal rápido, ¿eh? Joder, joder, joder. Maten. Voy mirando esto, ¿y tú? A tomar por culo. Y tengo una araña submarina dándome, tío. Pues quedan súper petadas las cabronas. No, me tengo que subir aquí, tú. Es que si no me mata. ¿Queréis botas? Al principio, vente al principio. No, tío, me están spawneando aquí del lado. Aquí también. Cuidado. Me cago en su... Puta madre. Me están... Un creeper. No puedo subir la mierda. Quítate, quítate, quítate. Quítate, quítate. Esto es súper vasto, ¿eh? Esto es una puta locura. No, me tengo que ir para atrás. Me matan. Cuidado, te siguen muchas. Te siguen muchas. ¡Yo! ¡Un corazón! ¡No! Y me ha dejado por la espalda. He tenido con los bloques hasta el camino, tío, para que no llegara. ¿Qué coño está pasando aquí? Esto está siendo súper locura, ¿eh? Y se duerme el otro, el cabrón. Tengo sueño y me tengo que ir a dormir, tío. No sé si voy a acabar esto, ¿eh? Ahora que lo hemos empezado hay que acabarlo, cabrón. Pues vas a conducir tú por mí. No, esto es una puta locura, ¿eh? ¿Sabéis que tuve la presentación hoy? ¿Eh? Veías todos frikis, tío. Tío, tío, ¿esto qué? ¿En qué? ¿Dónde me he metido? ¿Tienes un creeper debajo de Robert? ¡No! ¡Puta! Vale, he quitado spawner. Lo he hecho con la armación, pues todos frikis. Tío, es que me van a matar, tío. Quedé sin flechas, coño. Me matan. Es que... ¿Dónde estás? Me tiro al agua. Me cago en su... Vaya flechazo estoy dando, chaval. Flipas. Probé en HUD para todos. Lo tengo, lo tengo. Dispara el que tengo detrás. Detrás tuyo, David, David. ¡Hostia! Anda, muchas gracias. Te has ponido justo en la espalda. ¿Están subiendo, Mateo? Estoy en eso. ¿Quién tiene comida? ¿Quién tiene comida? Los filetes. Tom. No me quedan bloques ya. Me cago en la puta. Me cago en Mateo. Me cago en Mateo. Me cago en Mateo. Me cago en Mateo. Me corto en dos filetes. Ah, toma. Hay cofre ahí, voy a ir a verlo. Que vayamos juntos que te cubramos. Con spawn. Espérate que no tengo bloques, es verdad. No puedo subir. Tío, vas co-giripollas, la verdad. Me cago en flechas. Mateo, detrás tuyo spawner. En el suelo. En el suelo. Eso que es, LOL. ¿Un pulpo? ¿Dónde? Ahí sí. Cuidado, eh. Cuidado. ¿Quién tiene flechas? Estas son de las venenosas, zorra Tenemos junticos Y yo me quedo sin flechas, coño ¿Dónde estás? Aquí Tienen manzanas de verdad, la mano Lo suelo Mira, mira, mira Hay una abertura por aquí Hazlo Están aquí Salte, salte, vente, vente ¿No habéis causado el coper aún? Sí, el de arriba sí Pero creo que no lo he roto porque me he tirado Pero entra Lo junti Daña, daña, daña ¿La limpio esto? No, manzanas de verdad Cuidado, cuidado, cuidado Yo tengo bloques Va, espada tú Spawner, 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 Mateo, Mateo ¿Dónde está, tío? No sé Aquí, míralo, tío Joder, se están tirando estas cabronas Eh, tú, tío, este mapa es una fumada, tío Un poco Hostia, me ha dado una spa de hierro y dos de hierro, los jarrones, nada más Vale, estamos subiendo, eh, Mateo Diamante, tú, me acabo de tocar en un cofre De puta madre Pero no es un bloque, sino, son pantalones de diamante Arriba, arriba, chicos, eh Voy a quitar un spawner ya Me cago en Me he caído Sí, me ha roto el tobillo ¿Qué coño? Qué susto, joder Spawner, fuera Tiene que haber un spawn por aquí Sí, aquí arriba hay otro No, tienes dos o tres más, tienes, eh Tienen burbulo, vamos por aquí Por la música Minecraft En una situación tensa Es por la paz y armonía Dos manzanas doradas Vale El cofre es romper, el cofre es romper Que si no, luego no No tengo hacha, Logan rompe, pero No, porque no es de romper cofres Yo rompo todos los cofres que dejas, cabrón Chico de drop Fuera Putas arañas Hay unas escaleras, eh, hay que subir Tírale de ahí ¿Desde aquí? ¡No va! Has caído, vos, como menos mal ¿Podría subir? Ahí sí me lo puedo romper Vale, espera, este está estorbando Ahí Hay un cofre Flor otra vez Flor otra vez Habría que bajar a boca De esa mierda de esa Para, Fred Y ahora hay que entrar en la boca el cabrón ese Si podemos Si podemos Ey, ahí, tiene toda la mierda Esos dos bloques sí me hacen falta ¿No hay agua por aquí para tirarnos? No No, no tenemos ni cubos todavía Water drop Mira Rubén, partiéndose los tobillos A un corazón Ah, si es que Vive al límite el cabrón Hay que entrar en la boca ¿Pero cómo va a entrar en la boca, tío? Si es que nos mata Es que tiene que estar ahí A ver si va a ser alguna pócima, tío Tomar ¿Qué? ¿O tenemos que entrar? Pillar uno cada uno Bueno Ah, no, si yo tengo también de agilidad acuática Las tengo ya Yo tengo un huevo también Sí, sí, yo tengo un huevo también Es que creo que Poneros una Poneros una Y vamos al agua Con eso movéis más rápido Pero hay que estar Tener mucho cuidado con las respiraciones Toma, toma Vale Espérate, me voy a tomar un filete antes de meterme Yo que solo tengo un filete ya, tío Y yo Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Te he soltado detrás No, no, no Toma Toma Bueno, a Rubén ya nos va a matar Eh Rubén ¿Esto qué es, tío? Vente, Rubén Sube, coño Yo Yo No voy a ser capaz de subir Lo van a matar Aquí Aquí, atrás A su izquierda Vale Pégate en esta esquina Pégate en esta esquina Pégate en esta esquina con nosotros Punto Funciónate A full Ahí Aprovechar ahora al agua Y a moverse rápido Que tenemos poco tiempo Hay burbujas de agua cerca del este De cerca del bicho Y encima tiene putos spawners Pensé que me caía el vacío Y no me acordaba que estaba en el agua Cuidado, Rubén Que la dana te hace daño Puesto hasta el ítem de peces Como para que Hacer como que hay peces por el agua, tío Puntos Regeneración Hay bichos aquí debajo de todo Hay una sirena Eh, voy a dejar Agua, agua Respiración No tenemos respiración Dos puntitos Aquí abajo Donde estoy yo Ahí, eh O sea, tenéis huecos Para ponerlos Yo casi me muero He tenido que perder la esta Estoy abajo del todo, eh ¿Dónde estáis vosotros? Abajo, arriba ¿Me ves? ¿Me ves? Sí, estoy bajando a full Baja, baja Baja que aquí hay Te puedes estar muy quieto Baja muy lento Vente, ¿dónde estoy yo? Y fíjate Allí De reto hay unas escaleras Para abajo, mira Zombie ¿Ya vienes o qué? Voy, voy, voy ¿Lo ven? ¿Cómo haces? Cómo haces bajar tan rápido, tío No, no, no Eh, con rezando Baja lento Corre Déjate Déjate Vale, vamos Bajar A full Hostia, con cuidado Coño Mata Si, si, pero no Cuidado 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 A tomar por culo Cuarente niveles de la mierda Me cago en tu muela En tu muela Me cago Me cago en Dios Yo también Eh, soy el único que está sobrevivido En serio No me están a aparecer, loco Mi tampoco, eh Joder, ha tardado un rato Si lo que pasa es que me van a escalar Me están No me quedan más bloques Bueno, con orientación tienes, eh, cabrón Vale, he roto, he roto dos spawns Puta madre Vale Es que, es que, si, si, es que mira la que he montado ahí, tío ¿Qué coño? ¿Qué dices? ¿Has conseguido? Pocas, pues Es que bajar ahí va a estar muy complicado ¿Qué coño? ¿Por qué no son molestas? ¿Agua? Me suben Me suben Vale, desde aquí soy capaz de darles Chicos, ¿dónde está? Vale, vale, los estoy matando Abajo del todo, ¿no? Abajo del todo Subir hijos de puta ¿Qué coño de la tío? En el agua, coño Corre, tienes todo, David Que están centrados en mí No tengo nada No Pues corre, corre Que están centrados en mí Joder Me está parpadeando la pantalla No sé por qué No, no, soy una putísima Ayúdame, ayúdame, por favor Necesito romper el puto spawner, tío Aquí hay mucho spawner Vale, bajo, bajo, bajo Están controlados Espera, espera Mételes, mételes, mételes Sí, 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 sí No, mi mierda Tranquilo, tranquilo, tranquilo Los tengo, los tengo, los tengo ¿Rompe? ¿Lo tienes? Sí, pero Estoy cogiendo todo Vale Araña aquí Porra, muerta Aquí hay más cosas, tío Madre de Dios No sé ni qué coger Ni dónde mirar Es conseguirlo No, no, no Hay en una zona que me Ah, vale Que no me puedo quedar quieto En eso Perdón Estoy quieto Estaba tocando la lana negra, tío Se ahogó Joder También te hace daño Bueno, chicos Coger mis cosas Yo me piro Aguanto No aguanto No aguanto más ¿Allá? ¿Allá? No Por lo menos los agregos de diamante las tengo Algo, algo ¿Vienes conmigo? Coño, 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 coño ¿Pero cómo se ha filto todo? Agua, el agua, el agua, el agua Sí, sí, pero están centrados todos en ti Pues métete al spawner Van a matar, yo creo No meto spawn No meto spawn y te ayudo Ya está Me queman Agua Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Yo no lo tengo, lo tengo A un corazón Cúrete, cúrete como sea En bloques Hasta que vaya Bueno, chicos Suerte y nos vemos Por cierto, tus cosas no sé ni cuáles son Y hay cosas que hasta yo he perdido la pecha de hierro O sea, no está Vale, no te arroyes Yo tampoco habría gran cosa De momento, la verdad, eso sí ¿Dónde estás, David? Nos vemos Chao, chao Chao Quita, gordo Escollo Quita, hijo de puta Ven aquí Amón Muertos, vale Vale Que los zombie pigman, tío Me ten que flipas, tú Vale, esto El spawn, hijo de puta El spawn está encima Sí, lo he roto, lo he roto Y encima tienes otro Hostia, tú Tú ciego Ni cuando me daba Ah, se nota Vale, para Voy a poner esto por aquí Porque nos lo vamos a comer, tío Vamos o qué Espera, espera, espera Un segundo Ya para atrás Si veo mucha gente Hago tapón Entra, entra, entra Seguro ¿Qué coño es esto? Botita de Deathstrider Sí, ya lo he estado puesto Hostia, tengo No Caberinto de agua Coño, puta lana Es la lana negra, tú Que spawnen a mi izquierda Cuidado, tienes la negra aquí Ojoito, las esponjas Pidas esponjas No ponen el agua, ¿no? Ah, bueno, porque esa está mojada Detrás, detrás, detrás ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No sé cómo ha aparecido este random Pero... Va a tomar por culo Cago en tú Madre mía Cauna Uy Coño Está siendo dura, ¿eh? La verdad es que sí No te lo voy a negar ¿Eh? ¿Qué pasó? De repente se me ha mareado la pantalla Sí, eso es por eso Hostia, puta, no me la sueltes a mí Es que no, puedo soltarlo Tito Cuando rompe, coge, rompe, coge Sí, pero voy a coger regeneración Vale, voy a poner esponja por aquí Esa es... Tienes que ponerla aquí adelante Y por aquí No, entrar, estamos entrando bien Pero para salir Abierta, cuidado Hostia Spawner, spawner Punto Cuidado, mucha, mucha lana negra Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Macetas, 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 macetas Macetas Otro spawner Muchas macetas Lo tengo De generación Teo, ¿tienes juego para hacha? Sí, dama En este cofre Arco Voy a regenerar Tepico regenerado Cuidado, es otra mierda Va aquí para hacer sitio No sé si no viene algo Creo que no El arco ese Bueno, me lo llevo, no importa Buah Qué rabia, tío Lo de los niveles, tío A ver Tenemos spawners Tenemos una zona de 7 spawners ¿Te acuerdas? Hola, Dalai ¿Te acuerdas que me habían matado y estaba a 0? Sí Yo estoy a 30 Ya, ya, ya Yo estoy a 20 Y acabo de morir ¡Eh, eh! Cuidado, vos, vos, vos Me cago en el sub Con arco, con arco, con arco El con arco Tengo, tengo, tengo Hostia No podemos picar, eh Eso no es que no podemos picar Oh, me ha matado uno Times Puta mierda De la lana Me cago en la hostia Estoy muy mal de vida Porción de vida Hostia, el esqueleto está invertido ¿Esqueleto? Vale Vale Puedes quitar Ah, pero no, los slams no hacen nada Vale Dale 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 ¿Vale? ¿Estará aquí? Voy, voy, voy ¿Es cucho de leche? ¿Cubo de leche? Sí, bébete Dame uno Y déjame beber Toma, toma Píllalo, píllalo ¿Cómo se llama? Creo que de arcilla me los llevo Hostia ¿Y aquí qué hay? De atrás hay mucho, tío Vale, manzana de hermela llevo yo que tengo sitio Y los cascos van a hacer falta, eh Sí, sí, sí Es más, yo Voy a dejar un arco, tío Equipo yo uno, eh Yo tengo ¿Puedo llevar pólvora? Que le den por culo ahí eso ¿Y huesos? ¿Puedo llevar? ¿Y esto? ¿Hilo? Pues estoy muy mal, eh De inventario ahora mismo Además tengo un cubo, tío Espera, espera Tengo hueco ahí Tengo un hueco, eh Ahora mismo tengo un hueco Yo tengo dos Ah, bueno Antes había una mesa de grafteos Situado en el continente Colocar su lana amarilla Nos tenemos que llevar la cabeza, cabrón Esto es el del El de antes ¿El de infierno? Sí Situado en el continente de nether Y tú lo querías dejar No, no, la cabeza, no Eh, que hay hueco por aquí De lana, tú Sí, sí Pero espera Cuidado Ah, no Pues no, no se puede ¡Rrrr! ¡Pues ya! Pescaíto, sí Pescaíto es comi No se puede romper el hilo aquel, eh Bueno, tú no lo podrás romper Yo estoy rompiendo ¿Cómo? ¿Tienes espacio? Ah, vale Que yo tengo fatiga de picar tres ¿Te has tomado la leche? No Pues tomate la leche, hijo de la gran puta Pues ya tenemos cubos Yo no sé, tío Me da fatiga ¿Qué cojones? ¿Has cogido el hilo? Que atrás hay más Sí, sí En esta esquina A ver, ¿qué hay? Ya tenemos cubos Sí Más hilo Ilumina, ilumina Antrocheo O antrocheas tú Cuidado, cuidado, cuidado Vale, no hay nada Pocimba de respiración acuática Más bloques No tengo No me lo voy a llevar Eh Una cosa ¿Tienes huesos? Huesos, trigo No, 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 no Tengo los días antes Patata, carne de zombie Carne de zombie, toma Eh, golden nugget ¿Eso? No, no lo tengo Eh, slime No, bueno, no lo tengo Eh, toma las esponjas ¿Tienes cofres? Eh, cuatro Tiene Toma, toma Para ti Píllate la nugget ¿Cuántos espacios tienes? ¿Cuántos slots? Ninguno No tienes nada ¿Cuál? ¿Las cogí? ¿Los cofres? Sí Sí, sí O sea, con el cofre Ya no me queda ni uno Pon, pon, ponlos Pon, los pon, los pon Cojo yo uno Y así vamos uno y uno Por rompe lo mío Poción de esto Vale, próxima Escucha Respiración acuática Seis minutos, eh O sea Esto no se sirve Para después Por si acaso Carne Y pan Llevo dos slots, eh Dos slots de... Comida, comida ¿Cómo vas? Eh, tengo dos pescados Sin cocinar Uno, un filete Y cinco de pan ¿Cómo vas? Espera, espera Sube, sube ¿Qué tienes? Un filete Y tres más dos No tengo nada más, tío Eh, toma Hasta que a mí estándar Tengo espacio Eh, puta madre Estamos... Tengo tres slots, eh Si hace falta cosillas ¿Arco tienes algo? Yo creo que tengo uno Un arco normal Y el encanto de poder uno Estamos en el igual Poder, pero esto ¿A dónde va, tío? No sé Al huevo Eh, espera, espera Antes de moverte Sí, lo peor va a ser subir Las escaleras Las has cogido Pon, pon Ah, coño Te la he soltado Que podemos subir A ver, no me quedan antorchas Así que vete por ahí Voy yo, voy yo A mi primer Voy el... Sí, cofre ahí Vamos a romper Hay dos cofres Expone detrás, expone detrás Vale Eh, rompo spawn Vale Pechitas Pechitas puedo llevarme yo Pilla, pilla Tengo 41 yo Y... Llevo yo de la generación Vale A ver, eso es antorcha Pero el cofre es normal ¿Puedo romper el cofre ahí? Normal, es normal Hostia Dos... Deja, deja, que la llevo yo Amazona doradas Sí, sí, tengo Tengo Eh, los cubos Llévate Eh, puedo uno Ya está, no tengo más espacio En el inventario Y yo A ver Quieto porque atrás Allí veo spawner de creepers Spawner de creepers y cristal Tú, 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 tú Quiero vídeo, vídeo Ni tires Ni hagas nada Yo nada de este cristal Pero vamos así, ¿no? No, no, no Ni te muevas por ahí Menos mal que me he tra... Me... Me he traído picos y... Y espadas A ver No puedo Que me has tapa el spawn Ahí Vale Vale Esto hay que bloquearlo Mierda, no tengo bloques Me cago en... Tengo ni un puto bloque Esto, que no podemos pasar por ahí O sea, eso Que vayamos sí o sí Por aquí, por la izquierda Y si no, si no Nos cagamos a vivo Espérate Va, 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 va Tú, tú, tú Mierda lo que hay aquí No veo una mierda Vale, no abras No abras Hay invisibles, tío Hay invisibles Sí, pero bueno O sea, te pongo un poquito Hostia, cómo pega Cómo pega, tú Abro Abro, abro Corre Abro, abro Entonces rompo izquierda Ya rompo izquierda Rompo derecha Toma por culo Cuidado que hay un invisible Hijo de puta Vale Segurar zona Segura zona Seguraos Vale Vamos ¿Puedes hacer escalería? Sí, sí, sí Vale, a ver Vamos a investigar Que hay un poco Por aquí A ver Veo dos spawners Dos Cofre en el medio Y hay invisibles ¿Eh? ¿Spawner de qué es? Y arañas Tú Vale A ver Mira, mira Mira cómo vienen Los invisibles Hago la Sniggy Deja de puta Deja de puta Te he entrado en ti Te he cagado un doctor Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Te voy a poner Hijo de puta He puesto He puesto Rompo spawn Rompo spawn Estoy matando Estoy matando No Me está dando el invisible Rompo, 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 rompo Rompe, 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 rompe Otro He visto otro detrás Vale ¿Más? No No, no, que hay más Detrás de este muro hay más Eh, vale ¿Qué ves? No lo puedo No, eh ¿Tienes un espacio para coger el punto? A ver, aquí ¿Y? ¿Y esto de qué es? Decuración Llévate que yo tengo Dos ¿O no puedes? Espera Hago espacio, hago espacio Y no hago espacio yo No, ya está Si me había cogido el pescado Pues para Para hacer algo Vale Vale Oder Está la cosita Jocosa ¿Hijo de hilo? Aquí hay hilo Atrás Que tú puedes stackear hilo Ah ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Hay cofre aquí a la izquierda Me parece que no hay nada Tiene que haber un bicho Sí, sí que hay Sí que hay Me cago en Agua Hay agua aquí, eh Cofre aquí ¿Estás? Diez flechas Puntito Regeneras Aquí no hay cofres Vale, aquí no hay nada Vale Vale, a ver Vamos a ver qué coño hay aquí Ojo, escucho bichos A ver Y potentes Vale 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 Tres cofres Dos en un Dos en cada Uno en cada esquina Y el del medio Veo invisibles Nada más Métele con flechas Métele con flechas Es poner detrás Entra, entra, entra Es poner detrás Vale, no entres Sube, 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 sube No entres, no entres Atrás Atrás Sí, sí Tranquilo, tranquilo Me motive un poco Espera, espera, espera Mateo, Mateo ¿Tienes pico? Detrás, detrás Hijo de puta Mateo Hagamos la técnica Están los spawners detrás de este muro Rompe el bloque de abajo solo No sé hablar Coño No, no, no El de aquí El de Es ahí Ahí, a esa altura No rompas más Ahí hay un spawner La táctica La táctica de los guarros Que los guarros sobreviven Igual ¡Aquí, ahí! ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡Bloque, bloque, bloque! ¡Me he flipado, me he flipado, me he flipado! ¡Pongo yo, pongo yo, pongo yo! ¡Pongo 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 yo, pongo yo, pongo yo! Vale, creo que está limpio, ¿eh? Mira lo que hay aquí ¡Me están viniendo todos! ¡Ojo! ¡Ay, yo, ay! Escapo ¡Éntrale, éntrale, éntrale, éntrale! No, 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 todavía no, todavía no Hay mucha gente, ¿eh? Coño, me da Coño ¿Puedes? Dale aquí, hijo de puta, que hay uno aquí escondido Y aquí hay otro ¡Mam, wow! Me ha dejado un toque ¿Queda algo? No queda nada, ¿no? Vale Eh, por cierto Poción de rapidez ¿Y por qué cojones dejo esto? Por las esponjas ¿Has pillado huevos? Los huesos, los huesos, los huesos primero, los huesos primero La carne es zombie Poción de regeneración, tío No puedo más ya Yo sí, yo sí, yo sí Tengo un slot Nachito A uno me voy a quedar con dos ahora ¿Has pillado o no? Este, un segundo Aquí está el huevo Sí ¿Tienes un espacio o qué? Eh, a ver Yo tengo Para stackear Yo puedo stackear esto de momento Y esto también Si es que stackee algo Tengo esos para stackear Pues no tengo nada de eso ¿Y eso? Te voy a pillar Podemos dejar 13 flechas Y eso, que no importa No, me has quitado todas las flechas, mamón Te has cogido Ah, hostia, vale Pilla Espérame Esto lo soluciono rápido, mira Es que se me va a romper el pico ahora Entonces así lo soluciono Puedes mezclarlos No, pero si lo pueden mezclar Pueden mezclar pico con pico Ah, si ya puedo pillar Que pillo, carne de zombie Bueno, lo pilla esto Eso es lo único que falta Los cofres Los cofres son de T Bueno Ya está Y el panel de cristal este Lo bajamos, ¿no? Coño Hostia Mateo ¿Qué? ¿Qué? Una puta bota de diamante En una En un En una maceta, tío Me cae con la Coño, coño, coño ¿Qué coño? Y este puto raro ¿Estás? Menos Se me ha roto justo la espalda Cuando ha venido, tío Me voy a poner las mazanas dordas en la mano Que no me fío Creo que está aquí Espera un segundo Porque había hierro ahí Tengo yo cinco de hierro, ¿eh? Hostia Mena, pero tienes mena de hierro Detrás hay uno La madre para arriba Voy para atrás Voy a cubrir El puto Vente atrás cuando puedas Hay hierro ahí Ahí arriba Tengo espacios, ¿eh? Que ahora se me ha roto la espada Hostia ¿Cuánto? Joder, y hay un huevo, tú Sí Eh, párate Que con Dos de carne de zambio Lo puedes coger Guau, pero hay un huevo, tú Pues pilla, pilla Que abajo te has dejado más Guau Vente, vente, vente Coge estos Coge estos de aquí abajo Estos de abajo Pero coge estos Que no se despawnen, coño Que esos no se despawnen Si no los picas Ahí hay otro Aquí hay otro ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde van? Ahí Lo tengo Joder, pues el hierro este nos viene Puta madre Aquí, aquí Por donde estoy yo también hay He picado Ten cuidado Ten cuidado Hay, pero ten cuidado ¿Has terminado todo aquel Aquella zona? Eh, sí Aquí a la derecha A ver Aquí, 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 aquí Coño, elige un lado Que será por sitio Coño Aquí hay dos Aquí hay dos Veintiséis Solo vale para uno Eso ¿Ha quedado algo aquí? Estoy un poco mirando Pero nos cae lava y nos morimos Y esto no Vale ¿Avanzamos o qué? Por favor ¿Quién mató a buenas putas? Yo creo que era para arriba No, para acá ¿Abajo? ¿Seguro? Está bien Venimos de aquí, eh Sí, sí Ya, tío ¿Qué está diciendo? ¿Ahora hay que subir? Que lo estaba dudando Cuidado, cuidado, Lana Eh... Puta Yo creo que Creo que iba bien, eh Hijo de puta Igual hay que dar vuelta 360 Tamnet Tamnet Coño Coño No toques los huevos No toques los huevos Cabrón ¿Qué cabrón? Está tirando un puto bicho Hijo puta Quile Está tirando un yunque, cabrón Que eso hace gracia Pero esto no Hijo puta A ordenar inventario Vale Te den Ay, pero si tenemos un ender chest aquí Somos gilipollas, tío ¿En dónde? Mira, al centro de la casa Hostia, nos lo han puesto ahora, tío ¿Estaba? ¿Antes no estaba? No, no, no No estaba, no estaba Nos lo han puesto ¿De verdad? ¿Qué? Nada, tío ¿De qué? No sé Que quería ver si había algo aquí Pero no Esto fake Bueno, bueno Ahí se ve Hemos hecho la mitad del mapa Queda la otra mitad Vale Lo puedo ir esto Que me tengo que ir a sobar Una puta madre Cosa más difícil de mapa Coño Bueno ¿Qué quieres elegir? Porque se lo voy a dar a Fredla Esta No que sé Resistencia Ya lo vemos No No